Asesinos, hay muchos. Pero niños, que asesinen, que sean crueles y estén locos, solo ha habido en muy raras ocasiones. En esta lista verás los que en mi opinión son los peores niños asesinos que existieron. Tomando en cuenta, su manera de masacrar a la víctima, y sobre todo su manera de pensar. Veamos, cuáles son los niños, más locos de la historia. Número 6. En junio de 1944, George Stiney, a los 14 años, batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. George fue declarado culpable de las muertes de dos niñas llamadas Betty Jane, de 11 años, y Mary Emma Taines de 8, ambas fueron encontradas en un agujero mal cavado. Las niñas sufrían varias fracturas de cráneo hechas con un trozo de vía de ferrocarril arrancado, y que fue encontrado cerca del enterramiento. George confesó los crímenes, y dijo que había intentado tener relaciones sexuales con Betty, pero ésta se negó y terminó matándola a ella y a su amiga. Fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica. La sentencia no fue recurrida porque su familia no tenía dinero para continuar con el procedimiento. La gente del barrio, especialmente los padres del niño, apenas podían creer que aquel, chico, había matado a esas niñas. Murió el 16 de junio del mismo año. Número 5. A sus 13 años, Eric Smith sufría acoso escolar debido a sus gruesas gafas, pecas, pelo rojo y la forma de sus orejas. Se piensa que estos rasgos podrían ser un efecto secundario de la medicina que su mamá tomaba para la epilepsia estando embarazada. Smith fue culpado del asesinato de un niño de 4 años llamado Derrick Robbie. El pequeño fue estrangulado, golpeado en la cabeza con rocas de gran tamaño y sodomizado con un palo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Smith no pudo dar una respuesta definitiva. Un psiquiatra diagnosticó a Smith con trastorno explosivo intermitente, una condición en la que la persona no puede controlar su propia rabia interior. Smith fue juzgado como adulto y fue a prisión. A día de hoy, Eric Smith sigue en prisión y se le ha sido denegada la libertad condicional 5 veces. Número 4 Jesse Pomeroy Fue la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia de, Comanuez de Massachusetts. En febrero de 1874, a los 14 años, Pomeroy salió en libertad condicional. Su madre y hermano prometieron esmerarse en su vigilancia. Su madre tenía su tienda de confección propia, y su hermano Charles vendía periódicos. Pero no pasó ni dos meses en libertad Pomeroy, cuando la oportunidad se presentó a la puerta de la tienda de su madre. El 18 de marzo de 1874 llegó la niña Katie Curran, de 10 años, a preguntar por un cuaderno de notas. Pomeroy le dijo que quedaba un cuaderno y que había que buscarlo en el sótano. Katie lo acompañó confiada. Fue sometida velozmente por Pomeroy quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente. Después de asesinar a la pequeña Katie, Pomeroy se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. El cadáver permaneció donde lo había dejado sin que nadie notara nada extraño. La madre de Curran comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido de su casa, pero apareció un testigo que aseguró haber visto como Katie Curran había sido introducida a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. Cuando el cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido. Ahora Smillen, quien tenía cuatro años, lo llevó a una pastelería por un pastelillo que se fueron comiendo ambos durante el camino a la zona pantanosa del sur de Boston. Esta vez, numerosos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos caminar por las calles y fuera de la ciudad. Pomeroy atacó al niño con su cuchillo de bolsillo. De acuerdo al reporte del forense, había numerosas heridas, de las llamadas defensivas, en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado, así como heridas profundas en el escroto. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo en la marisma de la bahía de Dorchester y de inmediato avisaron a unos hombres que cazaban patos en las cercanías. De inmediato, las sospechas recayeron sobre Pomeroy. Lo buscaron en su casa, y a pesar de las airadas protestas de su madre, el chico fue arrestado. Fue llevado a ver el cuerpo de Millen y le preguntaron si él cometió el asesinato. En la investigación oficial, a Pomeroy se le negó derecho a un abogado. Tras la detención de Pomeroy, la señora Rutan, vio quebrar su tienda de ropa y la vendió. Cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano el cadáver putrefacto de Katie Curran enterrado en un montón de cenizas. No hubo una sola duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy en la muerte de la niña, quien aceptó los cargos. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874, con la recomendación del jurado de misericordia a causa de la juventud del prisionero. El abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó dos excepciones que fueron anuladas en 1875, momento en que Pomeroy fue sentenciado a la horca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un chico de 14 años. No había precedentes en la historia penal de la nación. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión, tras escuchar el veredicto de un panel de asesores, quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público, Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital. Sin publicitar su decisión, impuso la cadena perpetua para Pomeroy, misma que debía ser cumplida en solitario. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jesse Pomeroy fue su madre. En 1917, su castigo fue atenuado y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. En 1929 fue removido de Charleston para llevarlo a un hospicio de la policía, donde pasó los dos últimos años de su vida, plagado de enfermedades y en flanca agonía. Murió el 29 de septiembre de 1932 sin sentirse culpable. Jamás mostró remordimiento alguno por sus víctimas. Número 3 Brenda Spencer, ocupa este alto lugar en el top, ya que como dije al principio, tomaré en cuenta la forma de asesinar y su manera de pensar, es decir, el por qué asesinan. Y es que esta chica tuvo una razón estúpida para cometer una tragedia. Pero empecemos por lo que hizo. Con 16 años, es una asesina convicta que protagonizó un tiroteo con varios heridos y dos víctimas mortales en un colegio estadounidense el lunes 29 de enero de 1979. Hirió a ocho niños y a un oficial de policía, asesinó al director de la Cleveland Elementary School, Burton Urag, y al conserje. Mike Suchar, de la misma institución en San Diego mientras disparaba al azar apuntando hacia dicha escuela desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. Si se preguntan la razón por qué lo hizo, es porque no le gustaban los lunes. Número 2 Mary Bell, ocupa este puesto por cometer dos asesinatos, uno más brutal que el otro. La madre de Betty, era prostituta y de vez en cuando se ausentaba de la casa, viajando a Glasgow por motivos de trabajo. Mary fue su primera hija, que nació cuando Betty tenía 16 años. No se sabe bien quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella creyó gran parte de su vida que fue Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada, quien se había casado con Betty tiempo después del nacimiento de Mary. Personas no pertenecientes al círculo familiar señalaron que Betty intentó en más de una ocasión asesinar a Mary y hacerlo aparentar como un accidente, en los primeros años de vida de la pequeña. La propia Mary señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de su madre, más de una vez diciendo que ella la obligaba a participar en actos sexuales con hombres desde los 4 años de edad. Fue encarcelada por estrangular en una casa abandonada a un niño pequeño llamado Martin Brown que tenía 4 años de edad, el 25 de mayo de 1968, el día anterior a cumplir sus 11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del asesinato. Entre, ese, momento y el segundo asesinato, ella y su amiga Norma Bell de 13 años, entraron en una enfermería en Scoutswood, y cometieron actos de vandalismo, dejando notas donde se responsabilizaba por el asesinato. La policía desestimó este incidente diciendo que era solo una broma. El 31 de julio de 1968 las dos tuvieron parte nuevamente en un asesinato y nuevamente por estrangulación, de Brian Howe de 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir una letra, N, en el estómago del niño, y luego, con esa misma navaja pero con otra mano, formó la M. Mary Bell también usó un par de tijeras para cortar partes del cabello de Brian y también los genitales del niño. Las niñas eran muy jóvenes y sus testimonios se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con claridad lo que sucedió. En principio la muerte de Martin Brown fue declarada como accidente, ya que no había pruebas de nada extraño. Sin embargo, la muerte fue vinculada con el asesinato de Brian Howe y finalmente en agosto las dos niñas fueron detenidas y acusadas de dos cargos de asesinato en segundo grado. Número 1 John Penables y Robert Thompson ocupan el primer lugar, por una muy buena razón. Y es que cometieron, uno de los asesinatos, más horribles de la historia en mi opinión. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand, captadas el 12 de febrero de 1993, mostraban a Thompson y a Benables observando niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, actitud que era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Benables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo, a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger, nacido en Kirkwood, acompañó a su madre, Dennis, al centro comercial New Strand. Mientras estaba en una carnicería a las 15.40 horas, Dennis se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James estaba en la puerta de la tienda mientras su mamá compraba cuando fue interceptado por Thompson y Benables. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 15.42 horas. Los chicos caminaron junto a James unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Leeds en Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Thompson y Benables bromearon acerca de lanzar al niño al torrente de agua. Bulger tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los tres eran hermanos. Dos personas se acercaron al trío de niños, pero los mayores les dijeron que Bulger era su hermano menor que habían encontrado a un niño extraviado y lo llevaban a la comisaría. En un momento dado, los chicos llevaron a Bulger a una tienda de mascotas, de la que fueron expulsados. Finalmente, los tres llegaron a una vía férrea cerca de la abandonada estación de Walton en Anfield, tras alejarse de la comisaría de Walton Lane, próxima al cementerio Anfield, donde comenzaron a torturarlo. Durante el juicio se estableció que en ese lugar uno de los chicos lanzó pintura azul para maquetas, que habían robado previamente, en el ojo izquierdo del chico. Le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras. Le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó que también en el recto, aunque no fue encontrada ninguna en esa cavidad. Finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, identificada en el juicio como una eclisa, que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, el patólogo del caso, indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. La policía sospechó que hubo un elemento sexual en el crimen, ya que a la víctima le habían quitado los zapatos, las medias, el pantalón y los calzoncillos. El informe del patólogo que se leyó durante el juicio detalló que el prepucio del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil, Eileen Bissart, le preguntaron a los acusados sobre este tema, ellos se rehusaron a dar detalles al igual que haber insertado pilas en el recto de Bulger. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a Bulger acostado en el riel y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en dos por un tren. Es decir, que lo partió en dos. Los restos de Bulger fueron hallados dos días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren debido a los golpes y torturas que le dieron. La policía rápidamente obtuvo las imágenes en baja resolución del secuestro de Bulger en el centro comercial. Mientras se esclarecían las circunstancias del asesinato, los periódicos denunciaron a los testigos que habían visto a James sin haberlo ayudado mientras el terraplén donde fue encontrado el cuerpo del niño fue ataviado con cientos de flores por la gente del lugar. El crimen generó una gran ira en Liverpool. La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los dos chicos por televisión y reconoció a Benables, porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Se puso en contacto con la policía y los muchachos fueron arrestados. El hecho de que ambos chicos fueran tan jóvenes sorprendió a los investigadores, encabezados por el detective superintendente Albert Kirby, de la policía de Merseysid. Los primeros informes de prensa y las declaraciones de las autoridades indicaban que Bulger había sido visto acompañado por dos jóvenes sugiriendo que los asesinos eran adolescentes, ya que era difícil conocer la edad de los chicos a través de las cámaras de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de Bulger. Si bien ambos tenían sangre en sus zapatos, fue la de Thompson la que coincidió con la de James en la prueba de ADN. Los dos muchachos fueron acusados por el asesinato del chico el 20 de febrero de 1993 y comparecieron ante la Corte Juvenil de South Sefton dos días después, permaneciendo bajo custodia policial a la espera de juicio, hasta que fueron sentenciados a detención indefinida.